Hola y bienvenidos a Maquinaria de Jardinería Puntones. En este vídeo os vamos a presentar lo que es el remachador de cadenas. ¿Y para qué sigue un remachador de cadenas? Pues en esos casos en que se nos rompe la cadena por la mitad o en el caso de que tenemos que hacer una cadena nueva simplemente tenemos que poner la cadena en la guía apuntando el remache entre las dos puntas que salen de la máquina. Luego con esta maneta de aquí daremos presión al remache y girando esta manivela de aquí lo que haremos es que se chape el remache de forma que quede enganchado en la cadena.